Nos encontramos en Sanper de Calanda, hoy se celebra el Día del Patrón, Santo Domingo de Guzmán. Aquí estamos con el alcalde Alfonso Pérez. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se prepara el día de hoy? Pues bien, pues el tiempo ya veis que nos acompaña, con bastante calor me imagino, y bueno, yo creo que se desarrollará todo como lo marca, digamos, el plano, y bueno, entonces pondremos de nuestra parte un poquito, y bueno, bien, participativo seguramente. ¿Tienen muchas actividades preparadas? Hombre, pues sí, el primer acto, digamos, después de esa tradicional casi, digamos, espuma, que han tenido a las 6 de la mañana los que han podido ir los jóvenes, que ha sido masiva, pues bueno, pues ahora, como no, pues hacer la procesión en honor al santo, la misa, y luego pues tomaremos un vino español, que yo creo que corresponde el estar un poquito de convivencia con los vecinos en ese espacio tan bonito del Molino Harinero, y bueno, y después, pues por la tarde, pues ya, pues continuaremos con los actos de actividades para los chicos, en fin, digamos que lo que es el programa. Que este día y esta fiesta aumente nuestra fe, que este momento sea de reconciliación y de paz, que el Señor bendiga a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los esposos de este pueblo, y nos traiga la bendición y la paz. Ahora nos encontramos con Noelia García, Maja, de fiestas de este año 2014. Hola, Noelia. Hola. ¿Cómo se presentan estas fiestas? ¿Qué tal estos días? Bueno, el ambiente es bueno y ahí parece que hay gente y bien, por el momento bien. ¿Y qué significa para ti? ¿Cómo lo estás viviendo como Maja? Hombre, es algo especial, porque representas al pueblo y es algo especial para ti. Una de las majas infantiles de las fiestas de este año es Jimena Fandos. Tiene nueve años. A ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo se presentan las fiestas? Muy bien. ¿Y cómo lo estás viviendo tú, como Maja? Muy orgullosa y con muchos nervios. ¿Y ahora? ¿Ahora qué tal? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a dar la vuelta al pueblo vestido de baturra. ¿Y qué tal estos días? Pues muy bien. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has vivido las fiestas? ¿Y las estás viviendo? Pues muy bien, orgullosa. El día de hoy y el día de la ronda son nuestro día. El día de la ronda este año por coger el fin de semana, cogemos el sábado. Y la misa siempre es el día del patrón, el día cuatro. Pues con ilusión y con alegría. Nada, te pones el traje de baturra, vienes, vas a la procesión, vienes a misa y ya luego pues bien. Estamos aquí con Víctor Fandos, también vecino de Sanper de Calanda. Hola Víctor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vives estos días aquí de fiestas? Bien. ¿Y te gustan? Sí. ¿Te gusta vestirte de baturro? Sí. ¿Por qué? Porque algunos tíos míos y mi abuela se visten también. Antes no me vestía de baturra, pero ahora llevo un par de años que sí. Hombre, yo lo vivo con mucha ilusión porque estuve muchos años sin tocar. Y cuando me jubilé de la mina pues me dijeron las mujeres que hiciera ronda ya y lo intentamos. Y vamos, estoy contento con lo que estoy haciendo. Por lo menos a mí me llena y me satisface. Bueno, pues ya lo han visto todo. Ahora continúa la fiesta con una misa baturra, un vino español al cual invita el ayuntamiento. Y recuerden que hasta el día 6 miércoles de agosto continúan las fiestas. ¡Gracias!